Gloria al Señor, aleluya, el versículo número 10, número 11, número 12, gloria al Señor, vamos a ver que el Señor quiere, aleluya hermanos, estábamos ayer en Río Piedra, allá en Buen Consejo, gloria al Señor en la placita, el viernes estábamos allá en, miren hermanos, el pueblo indio, jalaba a Dios ahora, gloria al Señor, y mañana estamos en Radio Clamor, yo espero que tenga voz hoy para mañana, gloria al Señor. Primera de Crónicas, capítulo 19, el versículo número 10, le eco la poderosa bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, el pueblo de Dios dice, Amén. Y viendo a Joab, escucha bien, y viendo a Joab, que el ataque contra él había sido dispuesto por la, el frente y por la retaguardia, escogió de los más aventajados que había en Israel, y con ellos ordenó su ejército contra los sirios, puso luego el resto de la gente al mando de Abisai, su hermano, y los organizó en orden de batalla, contra los amonitas, y dijo, si los sirios son más fuertes que yo, dile que está a tu lado, tú me ayudarás, y si los amonitas son más fuertes que tú, dile que está a tu lado, yo te ayudaré, ahora vamos a decir el versículo 12 entre todos, Amén. Esfuérzate, y esforcémonos, por nuestro pueblo, y por las ciudades de nuestro Dios, y haga, Joab, lo que bien, lo que bien, Jacob, lo que bien, a su nombre, levanta la mano y adora a Dios, levanta, levanta esa mano, y adora la gloria de Dios. Vamos, voy hacia abajo, gloria al Señor, me gusta estar entre el pueblo, gloria al Señor, aleluya, así que puedes sentarte, pero puedes adorar a Dios, puedes glorificar a Dios, alma mía, alaba la gloria de Dios, aleluya, estaremos predicando bajo el tema, dale la mano al que te queda detrás, porque el que te queda al lado ya lo viste, el que te queda al lado ya lo viste, pero el que te queda detrás no lo has visto, gloria al Señor, le vas a dar la mano y le vas a decir, aleluya, estaremos predicando bajo el tema, no toques retirada. No toques retirada. No toques retirada. No toques retirada. No, que no toques retirada. No toques retirada. Si son más fuertes que tú, yo te voy a ayudar. No toques fuertes que tú, yo te voy a ayudar. Pero si son más fuertes que yo, tú me tienes que ayudar a mí. Tú me tienes que ayudar. Qué lindo. Aleluya. Y a su nombre. Dale un aplauso, dale un aplauso, dale un aplauso a Cristo, a Cristo, a Cristo. A su nombre, sea la gloria. La otra vez que yo vine, mi prima vive por allá por la montaña, si me está oyendo le mando saludos. Porque ella me dijo, mira nena, yo te doy la boca completo el mensaje. Y yo, de verdad. Y me dijo, sí, si era atrincherado, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Atrincherados? No. No. Pues mire, mi prima de allá arriba de la loma me dijo, tú estabas predicando allí en la calpa, ¿verdad? Yo le dije, muchachos, pero ¿cómo va a ser? Me dijo, sí, sí, yo te oí. El mensaje era atrincherado, no. Yo dije, wow. Para que usted sepa que usted no sabe lo que se está moviendo aquí. Y la gente está escuchando. Y la gente está, aleluya, alimentándose y edificándose. Aleluya. Usted no viene aquí a perderle el tiempo. Aquí usted viene, aleluya, batallar, a pelear, a guerrilar. A su nombre, sea la gloria. No toques retirada. Yo vengo a hablarte de una batalla. Yo vengo a hablarte de una historia real. Yo vengo a hablarte, aleluya, que el diablo no está jugando. El diablo, aleluya, no está, aleluya, imitando tampoco. ¿Sabe una cosa? Dice la Biblia que había una guerra entre amonitas y sirios. Yo no sé con quién tú estás peleando. Dios, ¿qué está a tu lado? Yo no sé con quién tú estás peleando. Yo no sé quién es el... Yo no sé cuál es el demonio que tú estás peleando. Yo no sé cuál es el filteo. Yo no sé cuál es... Aleluya, es el buceo. Yo no sé cuál es el teo o cuál es el feo. A la malagoria de Dios. Pero hay un diablo asqueroso. Hay un diablo mentiroso. A su nombre, sea la gloria. ¡Gloria a Dios! Y dice la Biblia, aleluya, empezando, ver en la traducción, para que usted entienda esto. Ningún siervo de Jehová, cuando entra a la batalla y entra al batallón de guerra, y acepta a Cristo como único y exclusivo salvador, y entra al pelotón de guerra, siempre va a ir a una guerra. Siempre va a ir a una batalla. Pero sí, usted no va a batallar porque usted batalla a lo loco. Usted no va a tener una batalla porque va a tener una batalla, porque Dios te va a echar a pelear. No, 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 no. Dios te va a echar a pelear, pero te va a dar la victoria, te va a dar las armas, y Él va delante de ti. Él va delante, delante, delante de ti. Pero siempre tiene que haber una causa, siempre tiene que haber un motivo. Yo no voy a salir a pelear, pero dime, Señor, ¿a qué yo voy a pelear? ¿Qué es lo que yo voy a conquistar? ¿Cuál va a ser el botín de guerra? Porque hay botín de guerra para este lugar. Hay botín de guerra para este lugar. ¿Y cuál es el botín? En el botín hay muchas cosas. Hay oro, hay plata, hay vestimenta, hay cosas, mire mi hermano, ornamentos. Hay cosas espirituales, hay riquezas espirituales. Yo no sé a la que tú viniste, pero hay un botín de guerra. Hay un botín de guerra, hay un botín de guerra que va a ser repartido, que va a ser repartido, que va a ser repartido. A hombres, mujeres, a hombres de guerra, a mujeres de guerra. Levanta esa mano y adora la gloria de Dios en esta hora. ¡Oh, levanta, 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 levanta! Levanta esa mano, levanta esa mano. Hay guerra, hay guerra, no toques retirada, no toques retirada. A su nombre. Y dice la Biblia, aleluya. Y dice la Biblia, que llega el momento, que Dios le había hablado a Abraham, y Dios le había dicho a Abraham, yo te voy a entregar esta tierra, y tu generación va a ser grande, y tu generación no la podrán contar. Y tu mirarás al cielo, ni las estrellas serán podidas, ni como la arena de la mar. Alma mía, alabora Dios, la de Dios. Y Dios le habla a Abraham, pero mira, aleluya, donde se viene a cumplir. Aleluya, la palabra. Gloria al Señor en esta guerra, entre Amoritas y Sirio, y tuvo que ser el siervo David. Levanta esa mano y adora Dios. Quizás, aleluya, tus padres están en batalla. Quizás tu familia está en batalla. Pero es en ti, es en mí, que se va a cumplir la victoria. La victoria, la batalla y la victoria. Que es parte de tus padres, que es parte de los tuyos, que es parte de tu familia. Aleluya, en esta guerra, fue que se entregaron esas tierras. Ese fue el motivo, ese fue el motivo, aleluya. Dios había hablado, y cuando Dios habla, que te entierras, que te abasama, que te entrega territorio, que te entrega morada, que te entrega bienestar, que te entrega posesiones. Al diablo, si hay que arrancarlo, de la paz, lo va a arrancar, y te va a entregar la tierra por veredad. Y te va a entregar a su nombre, sea la gloria, la casa, el carro, el hogar que estás pidiendo, las posesiones que estás pidiendo, si se las tiene que quitar, al ámaro más ámaro, lo va a ser. Y va a entregártelo, y te lo va a entregar a ti. No puedes tocar en retirada, tienes que creer, tienes que creer, tienes que creerlo, tienes que creerlo, tienes que sentirlo, es que tienes que sentirlo. ¡Santo! ¡Santo poderoso! Yo estoy hablando con guerreros, yo estoy hablando con gente de guerra, yo estoy hablando con mujeres parientes, yo no estoy hablando con guachi guachi, yo estoy hablando que en este tiempo, Dios le va a quitar, Dios le va a quitar los delicios, y te lo va a entregar a mí, y te lo va a entregar a ti, y me lo va a entregar a mí, y me lo va a entregar a su nombre, a su nombre, a su nombre. No toques retirada. Para yo pelear, yo tengo que saber el motivo. Yo tengo que prepararme. Aleluya. Yo tengo que saber las coordenadas de mi guerra. Y tengo que saber las municiones con las cuales yo tengo. Pero también tengo que reconocer cuáles son mis debilidades. ¿Por qué hay debilidades? El diablo te va a dar por tu debilidad. Por eso es que tú te tienes que vestir con el escudo de la fe. Y mantenerle ese escudo. Que cuando él sabe que tú eres una llorona, alaba. Que viene un demonio y te hace, te asustaste. Entonces, ¿cómo vas a pelear con un principal? ¿Cómo vas a pelear con un gobernador? Si ven un duende, ay, el nene no puede dormir. Pastor, vamos para la casa a ungir la casa. Parecemos lechugas y tomates de tanto que nos ha ungido. Desde que nos convertimos. ¿Cuántos adores a Dios? ¿Cuántos adores a Dios? Una vez el Señor me dijo, vas a seguir ujiéndote. Bueno, Señor, este. Me dijo, basta ya. Si la unción está en ti. ¿Tú saliste para ungir o vas a seguir ujiéndote? Yo dije, wow. Que palo me dio. Santo. Palo Santo, divino. Dice la Biblia, aleluya. Que David se cumple en David. David, un hombre de guerra. David, que antes de salir a la batalla, él le decía a Dios, salgo a la batalla o no salgo a la batalla. ¿Voy a la guerra o no voy a la guerra? Hay muchos que salen a la guerra y salen desplumados. Santo. Hay muchos que van a la guerra y salen estuchados. Adiós, pero Dios no te mando. Adiós, pero Dios no te llevo. Escucha bien. El viernes nosotros estuvimos allá en, ¿cómo se llama? Pueblo Indio. Y usted sabe que en Pueblo Indio pues tienen guille de matones allí. Y hay mucha gente que toda la semana matan a uno. Pero Dios siempre envía evangelistas. Dios no hace nada sin que antes los rebeldes asocian a los profetas. Dios lleva allí evangelistas, misioneros, pastores. Miren, mi hermano, hasta la que recoge la ofrenda. Dios la ha abusado allí. Y hermano, y usted sabe que cuando uno dice que va para allá y que es mujer, pues rapidito, tú vas para allá. Nena, pero eso es para hombres. ¿Qué? Servillata, servillata, servillata. Lo diga a Dios, lo diga a Dios. Mira a los varones como me miran, bendito. ¡Santo! ¡Gosante! ¡Gosante! Y cuando llegamos allí, en el carro de atrás, estaban bajándose otros carros y no íbamos a montar, ¿verdad? para darle pom a unos niños para que no llevaran tanto carro para allá porque no había estacionamiento. Ese es el problema de aquel lugar. Y había uno que estaba, olvídate, se había metido de todo. De todo. Ya usted sabe, ¿verdad? Hasta... Hasta Babilonia. ¡Vive, mi hermano! Y Dios, coge la orilla. Y una de las muchachas dijo, usted está endemoniado. Y yo, cállate la boca. Cállate la boca. ¿Por qué están endemoniados? ¡Cállate la boca! No estés gastando municiones por ahí. Úsala cuando las tienes que usar. ¡Santo! Tienes que estar a tu lado. No gastes municiones. ¡No gastes municiones! Úsala cuando las tengas que usar. Las granadas, yo las tengo que usar cuando hay una emergencia. ¡Santo! ¡Santo! Lo último que yo uso es el arma nuclear. ¡Alaba a Dios! ¡Santo! Explotamos todo o explotamos. ¡A su nombre, Gloria! ¿Usted está entendiendo esto? ¿Verdad que sí? Estamos metiéndonos en la guerra. Y mire, mi hermano, no es lo mismo, ni se inscribe igual. La escena, el punto geográfico. Y yo dije, espérate, voy para un sitio caliente, zona roja. Metí más rodillas y metí más ayuno. ¡Alaba! Olvídate del resto. Yo no soy nadie. El que está delante de mí, ese es el que va a pelear. Yo solamente soy un instrumento. Amén. Cuando llegamos allí, mi hermano, mi esposo se percata, porque mi esposo es un vigía y el vigía tiene que estar atento. En tu hogar tiene que estar el vigía atento. Si el esposo es del milón, la esposa tiene que estar de vigía. Pero si la esposa es de la que le gusta estar en el beauty metía, pasándose muchas planchas, muchos blowers, ¡santo! ¡Alaba, Dios! No me invitan más las damas ahora. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y mucha crema, y mucha... ¿Usted me entiende? Exacto. Y mucha delicadeza y mucha finura y mucha fancy, bien fancy. Pues el hombre dice, pues tengo yo que levantarme y ser el vigía de la casa. Pero a veces ni el hombre ni la mujer. A veces el hijo, que ese es el que le sirve a Dios. ¿Verdad que eso pasa en nuestras iglesias? Y ese jovencito tiene que ser de vigía en el hogar. Pregúntate tú, de tu casa, ¿quién es el vigía? Tiene que estar a tu lado. ¿Quién es el vigía? ¿Quién es el vigía? ¿Quién es el vigía? ¿Quién es el centinela? ¿Quién es el que va a velar? ¡Gloria, gloria! ¿Quién es el que va a estar pendiente? Esto es orando, miren, y velando. Con un ojo cerrado y el otro caminando. ¡Su nombre! ¡A su nombre! ¡Gloria! Y mi esposo se percata y ve una paloma blanca, escucha bien, en uno de los postes, así, en este lado. Aquí estaba el altar y ahí estaba la paloma mirando así para allá, para allá. ¿Sabes qué? El cuero está acá. Y la paloma está mirando para allá. ¡Gloria, Dios! Y mi esposo me dice, ¿viste esa paloma blanca? Y usted sabe que como ya me habían dicho, tú vas para allá, pues tú sabes como que uno, como que el enemigo te susurra, te hace... ¡Cuidado! Si se saca un tiro... ¡Mira! Esto puede pasar. Y todas esas cosas llegaron. Siempre va a llegar la debilidad, siempre va a llegar el temor, siempre va a llegar, ¡Aleluya! Mira ese rumorcito que te dice el enemigo, ten cuidado. ¿A qué tú viniste hasta acá? ¿A qué tú te atreviste a ser aquí? A mi alma, ¡Aleluya, Dios! ¡Gloria, gloria, gloria! Mi esposo me dice, mira, 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 mira aquella paloma. Y cuando yo miré aquella paloma, yo sentí una... Respira. Exhala. Respira. Exhala. Y así yo me sentí. Yo le dije, ¡Wow, Señor! Sabemos que el Espíritu Santo, cuando vino sobre Jesucristo, allí cuando lo fueron a bautizar, vino como paloma. Pero no era paloma, alaba a Dios ahora. Mucha gente que se pasan con las palomas, tirándola dentro de la iglesia y sacando homenaje al Espíritu Santo. Y la paloma para adentro, y la paloma para afuera, y la paloma para aquí, y la paloma para... ¡Alaba a Dios ahora! ¡Alaba a Dios ahora! ¡Santo! Yo la cojo la que puedo hacer un caldo con ella. ¿Cuánto te alabas a Dios? ¿Cuánto le gusta el caldo de paloma? ¿Cuánto le gusta el caldo de paloma? ¡Alaba a Dios ahora! ¡Alaba a Dios! Y hay mucha gente que coge la paloma, gloria al Señor, y la tienen ahí. No, no, hizo como paloma. No era que era paloma. Como paloma. O sea, como paloma. Como el Espíritu Santo llega donde uno. Mire, como así. Y posa. Pero no es que la paloma llegó, y que es la paloma el Espíritu Santo. Usted está entendiendo esto. Se están metiendo muchas cosas raras. Y yo no puedo tocar retirada. Y yo tengo que decir la verdad. Y yo tengo que decir que hay tantos anatemas dentro de la casa de Dios que es malo que están afuera. ¡Levántese a variador a Dios ahora! ¡Levántese a variador a Dios ahora! Y de momento, gloria al Señor, cuando yo veo esa paloma que estamos y empezamos a predicar, mire mi hermano, aquella paloma, no se iba, aquella paloma, ¿usted sabe lo que hizo? Hizo así. Y se paró así y miró para el frente. Dile que este es frente. Dile que no, este es frente. Este es frente. Este es frente que vas a batallar. Este es frente que vas a guerrilar. Este es frente que tienes que verar. Este es frente que tienes... ¡Oh, mi alma adora! La gloria de Dios. Y aquella paloma se volvió y empezó a mirar el culto, hermano. No se iba del culto. Se mantuvo en aquel culto. Y de momento se ha metido la chequina de Dios. Se metió el poder de Dios. Y usted sabe lo que pasó con aquella paloma. Aquella paloma empezó a revolotear dentro del culto. Ahí en la cancha, en la cancha, de arriba abajo, de aquí a allá, de aquí a allá, de aquí a allá, de aquí a allá. Y tú sabes lo que pasó. Tú sabes lo que pasó. Que los hombres madones que han matado a dos, tres, cuatro, yo no sé a cuántos, almanía a dar a Dios, pero tuvieron temor y empezaron a pedirle oración y empezaron a enviar el mador a Dios. Tuvieron miedo, tuvieron temor, porque eso lo hace el Espíritu Santo. Eso lo hace el Señor. A su nombre, a la gloria. Y Dios decía, este lugar le pertenece a Dios mire mi hermano, cuando el Espíritu de guerra que está dentro de ti, que está dentro de mí, empieza el Espíritu Santo a ejercerse. Mire, no hay diablo que se te pare de frente. No hay demonio, no hay principado, no hay nada que se pueda parar delante de una mujer de Dios, delante de un varón de Dios, delante de un guerrero, delante de una guerrera, porque el Espíritu de Jehová levanta banderas. No tengo entendido esto todavía. Cuando el Espíritu Santo que está dentro de ti, hay gente que dice, deja que caiga, ¿que caiga qué? Que salga para afuera, porque está dentro de ti. Lo llevo tú, lo llevo yo, alma mía, a la gloria de Dios. Déjalo salir, déjalo salir, que el Espíritu de guerra salga dentro de ti, que el Espíritu de Dios haya más amasado, que está dentro de ti. Gloria, 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 gloria. Levante esa mano, levante esa mano, levante esa mano, levante esa mano y adora a Dios. Está dentro de ti, está dentro de mí. Eso está dentro de ti, esto está dentro de mí. Sí, Señor. Aleluya. Déjalo salir. Gente que dice, dale libertad al Espíritu, ¿por qué? ¿Por qué dale libertad? ¿Por qué? ¿Cómo que va a llegar de allá para arriba, de arriba para abajo? Ya llegó, ya te marcó, ya está dentro de ti. Ahora tú tienes que dejar que revolotee dentro de ti. Ahora tú tienes que dejar que se pasee. Ahora tú tienes que dejar que te llene. Ahora tú tienes que dejar que sea Él el que te mueva, que sea Él el Espíritu de Jehová. No toques retirada de lo que Dios te ha dado. No toques retirada de lo que Dios te ha marcado. No toques retirada de lo que tú eres. No toques retirada a su nombre, A su nombre Y llega el momento, iglesia David pedía permiso antes de salir a la guerra Antes de una guerra Antes de una batalla Antes de una campaña Para tú obtener la victoria Tú tienes que pedirle permiso a Dios Dios le decía a David, entra Que yo te entregaré la victoria David, ve que yo te la voy a dar David, vete, conquista a Keila Vete, conquista a Jai Vete, a su nombre Sea toda la gloria Y dice la Biblia, iglesia Que llega el momento Que David, otra cualidad que tenía De guerrero Que se tenía que extender Dile que está a tu lado ¿Qué pasa? Que tú no te has extendido todavía ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que tú no te has extendido todavía No es para los lados No me grabes eso Hay muchos que no hemos extendido para los laditos ¿Cuántos adoran a ganar? Su nombre Gloria Su nombre Gloria El gozo de mi Señor es mi fortaleza Yo no soy aburrida Ni tengo cara amargada Porque el Cristo que anda conmigo Es contento y alegre ¿Cuántos adoran a ganar a Dios? Con sonrisa colgada Anuncio no apagada Sáquen los dientes Sáquen los dientes Como dice la pastora Aunque te vea la milla Alaba a Dios ahora Dice que Él se extendía Y extendía a los demonios Extendía completamente todos los dominios Todos los dominios de Jehová lo extendía Tú tienes que extender todos los dominios de Jehová Tú tienes que extender el fuego que hay en ti Tú tienes, aleluya, que el don que Dios ha puesto en ti Tú no te puedes quedar con un solo don Tú tienes que anhelar más y más y más y más y más Tú tienes que sentir más, 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 más Si no corría Tú tienes que salir corriendo en esta noche ¡Santo! No, no, usted no entendió Si tú no corría Tú tienes que correr en esta noche ¡Santo! ¡Gózate! Si tú no saltabas Tú tienes que saltar en esta noche Si tú no hablabas lengua Tú tienes que hablar lengua en esta noche ¡Esas son las campañas! A eso es que tú vienes a buscar Presencia me dio en las campañas A batallar, a pelear Hasta que yo no conquiste lo que yo quiero Hasta que yo no conquiste, Diosa Yo no voy a tocar retirada Yo te voy a adorar Yo te voy a alabar Yo te voy a glorificar Yo te voy a enaltecer Porque yo quiero conquistar Esos dones espirituales Yo quiero conquistar Yo quiero llenarme de municiones Yo quiero llegar Yo quiero pelear Yo quiero batallar Yo quiero ¡Santo! ¡Vámonos! Levanta la mano y adora Dios en esta hora ¡Qué lindo! La mano y adora Dios Dice, aleluya Que lleva una situación difícil La David Se muere, aleluya Un rey Nas Y tipo de la iglesia Esta vi Misericordioso El guerrero tiene que ser misericordioso Hay muchos guerreros que batallan Y tienen la espada en la mano Pero lamentablemente Eso sí que no logramos Lamentablemente Estamos cortándonos las cabezas nosotros mismos Que viva, aleluya Lamentablemente Estamos usando la espada contra mi hermano Gloria, aleluya Y mi hermano la está usando contra mí Y así no es Dile que está a tu lado Así no es Así no es Así no es Porque esa misma espada se te puede virar Esa misma espada te puede cortar Con la misma espada que tú miras Se vas, serás metido tú también ¡Santo! Llegó un momento que Saúl Se echó sobre su propia espada Y el criado se fue sobre su propia espada O sea que lo imito Hay gente que Hay gente que te va a imitar Hay gente que va a querer predicar como tú predicas Hay gente que va a querer correr como tú corres No, pero dile Hay que ser original Eso es así Porque déjame decirte Hay municiones que Dios tiene Hay gente que están en la línea de guerra En la línea de batalla del frente Ahí están Los tanques De guerra al frente Están los flecheros Están los que tiran arco y flecha ¿Dónde están los que tiran arco y flecha? Esto no es nada más con una pistola Esto no es nada más con un rifle Yo tengo una Yo tengo una de 66 balas Y que cuando yo la saco Solamente una Hace la explosión Hace lo que Dios quiere A su nombre Saga la gloria Levante esa mano Y adora la gloria de Dios ¡Oh! 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 Aleluya Siempre van a estar Los escuderos Siempre van a estar Los flecheros Siempre van a estar Los que tienen el arco Y la flecha preparada Su nombre sea la gloria ¡Oh! ¡Santo! Y David Estaba ahí Con misericordia Y Dios Dice misericordia Quiero Y no sacrificio Eso es lo más que le agrada a Dios ¡Aleluya! Pero Dios no quiere En este tiempo Guerrero Blandengue ¡Santo! ¿Qué está a tu lado? No me huele a Blandengue No me huele a Blandengue Mira a ver lo que hace Me adora a Dios Cuando no tienes cinco pesos En el bolsillo Te pones Blandengue ¡Santo! Te pones la cara triste Ahí, ahí Con una cara montada ¡Alaba a Dios ahora! Cuando no hay comida En la cena Cuando hay que beberle En la casa Debes el agua Debes el gas Yo debo el gas por ahí ¿Verdad? Debes el gas ¡Santo! Yo debo el gas Se me olvidó ¡Madre! Yo sé que... ¡Ay, santo! ¡Alaba la gloria de Dios! ¡Esta hora! Si no pago el gas ¿Cómo? ¿Cuántos adoran acá? ¡Uh! ¡Santo! Mira, iglesia Y los que deben Los escudores Ni se digan ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Ay, Dios mío! Hasta los que deben Los celulares Y cambian Miren, cambian más De marca Y de número ¡Ay, Dios mío! Que Dios los coja Confesados Su nombre sea la gloria ¡Gózate! Por eso es que Miren, hermano Por eso es que Los dueños De esta compañía Y gerente No se van a convertir Porque nosotros Estamos tirando El arco mal ¿Sabes? Estamos marcando mal Cambiamos más de número Y yo dicen Pero ven acá Pero ¿y qué Dios Es que sirve? Se están cambiando Todo el tiempo De centena De spring De spring A yo no sé Ahora cuál es Claro ¡Claro que son unos! ¡Ay, Dios mío! ¡Claro que hay gente! ¡Levante la variadora, Dios! ¡Levante la variadora, Dios! ¡Que son guerreros! Yo estoy hablando Con guerreros Yo estoy hablando Con guerreras Dile que está a tu lado Si debes, paga Lo que debes Así la Biblia lo dice ¡Paga, paga, paga! Esa es una de las palas Que estamos tirando En esta hoy En esta noche ¡Santo! Esa es una de las palas Que estoy usando Su nombre sea la gloria ¡Paga, paga! Paga lo que debes Si no abona Que tenía la cara Manda tres pesitos Dos pesitos Dile, por lo menos Que está buscando En esta tiempo Embajadores Embajadores Que no le deban a nadie ¡Ay, Dios mío! ¡Santo! Embajadores Que diezmen ¡Gloria! Porque quieren mucho fuego Quieren mucho danzar Y hablar lengua Y acercarse mucho por aquí ¡Gloria, gloria! A mirar y a ver A ver porque aquí se da En ese espíritu Usted da libertad Pero cuando vamos A los libros Cuando vamos A la realidad Cuando vamos A ver si el guerrero El gas pela O no pela ¡Santo! Si dos más dos son cuatro Entonces suman Que tres más dos Son seis Y son cinco ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Santo! ¡Gózate! ¡Sonríe, sonríe! ¡Sonríe, sonríe! No toquen retiradas Aquí hay que hablar Con la verdad El guerrero Tienes que ir Enfrente De guerra Ese es el que Dios Va a escoger Ese es el embajador Que Dios va a escoger ¡Aleluya! Para que lleve su palabra Para que lleve su evangelio Para que lleve ¡Aleluya! Mi alma Adoro a Dios La verdad La verdad te hace libre Si tienes problemas económicos No es porque sean Problemas económicos ¿Sabes por qué? Porque a veces ¡Aleluya! Hay uno que está metido En nuestras casas Y todavía no lo hemos podido Echar fuera ¿Y tú sabes quién es ese? El devorador ¡Aleluya! ¡Almate adora a Dios! ¡Echará fuera demonios! Tú cantarás corito Verás ángeles Pero no has podido Echar al devorador De tu casa ¡Almate adora a Dios! Porque te tienes Que autodisciplinar ¡Gloria! Porque tenemos Que autodisciplinarnos Porque lo que entra Yo tengo que darle A Dios El tributo Yo tengo que darle A Dios Del botín Que yo recibo Porque yo le tengo Que entregar a Dios La primera de todas las cosas Es su palabra Es la ley Yo no puedo abolir Esta palabra Yo no puedo abolir Esta ley Para yo salir A un frente de batalla Yo tengo que ir Con mi frente en alto Yo tengo que ir Con mis manos limpias Quien subirá Al monte de Jehová El limpio de manos Y puro de corazón A su nombre Sea toda la gloria A veces no nos levantamos rápido Y estamos cojos A veces podemos hacer más Y levantar No, un monumento ¿Y por qué levantan ellos Un monumento? ¿Por qué levantan ellos Un monumento? Gloria No voy a decir nombre Mi apellido Tú conoces Y después lo digas Porque somos humildes Y sencillos No, no, no No me vengas con eso Gloria al que vive Gloria al que vive Gloria al que vive Qué lindo Aleluya Aquí hay que darle a Dios Lo que es de Dios Aleluya Aquí hay que empezar a decir Pastor, búsqueme el libro Gloria al que vive Yo tengo que empezar A dar lo que es de Dios Y al mate adora a Dios Para yo ser un vigía En mi casa Para sacar al devorador Porque yo soy la centinela Yo soy la ataraya Yo soy el que Dios llamó Gloria al que vive Aleluya Yo tengo que tener Una mayordomía De los bienes Que Dios me ha entregado De todo lo que me has dado Por posesión y heredad Yo tengo que darle a Dios Lo que le pertenece Aleluya 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 Tiene que estar a tu lado Dale un codazo No toques retirada de los diezmos No toques retirada de los diezmos Dale con el codazo Dale con el codazo Dale con el codazo Sonríe, sonríe Y tú te amas Alámalo Adorale Poderoso rey Como que bajó el fuego Verá Que lindo Verá que tú lo sientas ya Que bajó el fuego Verá Como que bajó el fuego ¿Verdad? Bajó la unción ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Que como que bajó algo ¿Verdad hermano? ¿Verdad hermano? Que usted que está ahí antes Como que sintió algo Que se apagó Eso lo editas Eso lo editas Su nombre Levanta ese amargador Adiós No hermano No hermano Aquí tenemos que tener En cuenta Aleluya Que el diablo Te está mirando Y me está mirando Que el diablo Está viendo Aleluya Y Dios quiere Anastu El ista Sí señor El señor Quiere enviarte A esa guerra A esa batalla Pero cuando analiza Y ve Dice Todavía no lo puedo enviar Todavía no la puedo enviar Porque el enemigo Le va a echar en cara A esto Le va a echar en cara A los otros Y en estos tiempos Mi hermano Dios está matando A la gente En los altares Dios está matando A la gente Hasta en la música Dios está matando Mi hermano Aleluya Los dianas En esa fila Ahora es que están comenzando Dile que está a tu lado Ahora es que está comenzando Dios no cambia Ni va a cambiar A su nombre Gloria Aquel ministerio Que Dios Los va a usar Poderoso Poderoso Man su Y señor Dios me dice Que inste Nuevamente A que le diga Que hay que darle Lo que es de Dios Gloria hay que vivir Aleluya Aleluya Yo llevo 13 años Para gloria del señor 13 años hermano Me dan 20 dólares Y yo con amor Saco los dos primeros pesos Y se lo echo en un sobre Y a ti lo meto en la Biblia Y digo esto es tuyo Diablo mira lo que hago ¿Sabes por qué? Aleluya Porque yo le digo a Dios Yo quiero que tú me lleves A tirar el arco en la flecha Pero que yo De exactamente En el plavo En el punto estratégico Que tú quieres A reyes A sacerdotes A los que dicen Que son grandes A jueces Abogados Gente que se cree Que altan cuña Porque tienen profesión Y nos ven a nosotros Como los capulitos Alaba la gloria de Dios Así le digo yo a Dios Que lindo Dios Gracias a Dios Yo quiero llegar a los reyes Gracias a Dios